revelan que víctimas de trata de personas se incrementaron de 25 a 302 casos en los últimos tres años así lo anunció la recientemente creada veeduría ciudadana que vigila este grave problema que se relaciona directamente con el tráfico de migrantes y las desapariciones en nuestro país dos casos de trata de personas se multiplicaron en los últimos tres años de 25 a 302 es que la trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos más elementales y se relaciona directamente con el tráfico ilícito de migrantes y las desapariciones así lo ha señalado la directora ejecutiva de capital humano social alternativo chs andrea querol que la trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos más elementales y que se relaciona directamente con el tráfico ilícito de migrantes y con las desapariciones tiene como finalidades la explotación sexual, la explotación laboral, venta de niños, mendicidad y el tráfico de órganos durante el lanzamiento de la primera veeduría ciudadana especializada en trata de personas tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas querol precisó que los fines más comunes de la trata de seres humanos son la explotación sexual y laboral así como la venta de niños, la mendicidad y el tráfico de órganos en el Perú también tenemos ya logros importantes frente al problema de hecho somos uno de los países más avanzados en la región en materia de normas organización multisectorial e incluso organización policial para efectos de la persecución de la trata de personas más adelante la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, Gisela Viñolo consideró necesario responder de manera integral y oportuna al problema pero no sólo cuando ya se ha presentado sino antes, por ello dijo se deben conocer las causas que motivan este delito la veeduría sobre trata de personas se lanzó esta mañana en una ceremonia a la que asistió también el destacado analista Carlos Basombrío quien forma parte de este esfuerzo ciudadano debido a su amplia experiencia en temas de derechos humanos que no Osman minuscados